Sin nada, se encuentra con nosotros la licenciada María Zuleyma Mendoza, ella estuvo en representación del ciudadano ministro, procede a pasar la palabra y darle a mi nombre. Buenas tardes. Yo comienzo por dar el por qué el ministro no está aquí, pero realmente tiene muchas ocupaciones en este momento, pido disculpas en nombre de él. Tiene la mejor intención, pero en el tiempo no le da las 24 horas que tiene, de verdad que no le da para todas las ocupaciones que tiene y la responsabilidad que tenemos ahorita, como todos ustedes ya saben, que es seguir luchando por el legado del comandante y por ese ataque económico que nos tiene del desabastecimiento, por toda esa guerra económica que nos tiene por los medios y por todos lados, diciendo que nosotros como misión no estamos haciendo el trabajo, cuando todos ustedes saben que nosotros estamos abocados realmente a llevarle los alimentos a nuestro pueblo y sobre todo a la gente más necesitada. En cuanto a este proyecto, bueno, de verdad que desde el inicio les he dado el acompañamiento aquí a los compañeros Noemí y Machado. Sé que en ellos está la gran responsabilidad del logro que hasta ahora han tenido. Le doy la bienvenida al compañero de la gran misión Vivienda Obrera, que la tenemos aquí, el señor Presidente Obrera. El señor Maeta Borges, sí, porque tiene un nombre. Bueno. Venezolanísimo. Y bueno, debemos darle gracias a Dios primeramente porque realmente el esfuerzo se ve plasmado en todo el trabajo que se ha realizado hasta ahora. Y la idea es que, bueno, que podamos concretar y sea realmente ese urbanismo que va a solucionar los problemas de muchas personas que trabajan en esta misión. Y fuera de eso, pues también podamos instalar esos socioproductivos y seamos un ejemplo como urbanismo para salir adelante como urbanismo piloto, que realmente logremos todo lo que está ahí plasmado y sea pues el agente multiplicador para que luego los demás puedan ver que sí se puede. Lo que los exhortan realmente es a continuar como hasta ahora, sin perder el impulso, sin perder el apoyo, sin dejarse de organizar, porque en la organización pues está también la clave del éxito. En nombre del ministro, bueno, de verdad los exhortos que continúen haciendo el trabajo tienen el apoyo de nosotros, de aquel compañero de recursos humanos también haciendo la representación del ministro, le voy a pasar el derecho de la palabra para que lo saluden y saben que estamos a la orden. El compañero Machado está en mi dirección, tiene todo el apoyo de mi parte para que puedan realmente lograr obtener este gran éxito que sería el que cada uno de ustedes tenga un mejor vivir, que es el poder tener su vivienda para su familia, para sus hijos, para un mejor futuro. Bueno, señor, buenas tardes. De alguna u otra forma, nosotros hemos estado al tanto de la trayectoria y del desarrollo de este proyecto. De hecho, casi un año para acá pues le hemos hecho algún seguimiento y hemos visto pues los avances significativos. Y yo me permito citar, hace unos minutos estaba en una reunión con unos compañeros y después que finalizamos la reunión, la compañera nos finalizó diciendo que solo podemos llegar muchísimo más rápido, sin embargo, en grupo podemos llegar más lento. Y creo que eso es una representación de lo que se está haciendo en este momento, pues en la actividad que están desarrollando. Yo creo que se ha ido a paso lento, pero bien seguro. Se ha ido abordando todos los escenarios y justo, justo, como había enredo, cayó pues el anuncio que hace el presidente Nicolás Maduro en relación a la creación de la gran misión Vivienda Obrero. Y efectivamente, pues ustedes son un proyecto piloto y me imagino que el compañero Maita así lo va a asumir. El compañero Maita así lo va a asumir. Y efectivamente, pues van a ser el elemento referencial para lo que es un grupo de trabajadores de una misión tan importante como es la misión de alimentación, organizados. Organizados, ¿para qué? Para la consecución de un logro que es vivir mejor, vivir viviendo, tener una vivienda propia. Y creo que, bueno, que por ese hecho y por el hecho de estar acá, pues merecen una felicitación y un fuerte aplauso a ustedes mismos. Creo que si el ciudadano milímpico estuviera acá, pues igualmente estuviese felicitando y estuviese brindando el mayor de los apoyos en estas actividades que tienen previstas y que tienen planificadas, pues no tengo más nada que decirle. Igualmente, desde la Dirección de Recursos Humanos, que para nosotros es importante el bienestar de los trabajadores y que efectivamente puedan alcanzar una mejora a nivel familiar, van a contar pues con nuestro apoyo a nivel de la alimentación. Les paso aquí al compañero Maita. Muy bien, buenas tardes, compatriotas y hermanos. El presidente, como me identifica, es como el hermano Maita. Ciertamente, mi equipo ha hecho una síntesis curricular mía y la presentan por allí. Y, bueno, a veces a mí me da pena que estén hablando tanto que si yo fui esto, que si soy aquello. Yo lo que soy es el hermano Maita. Y ser hermano significa una cercanía y un compromiso, un nexo tan profundo que me obliga a cumplir con lo que se me ha asignado. De tal manera que prefiero que se me llame hermano Maita, así de sencillo. La licenciada, la doctora María Zuleima, decía, ay, es que tiene un nombre bien complicado, parece extranjero el nombre, pero no. Mi nombre se escribe así, Cuenne, pero es un nombre guarao, más criollo que muchos de los de ustedes. Ese nombre... Mi nombre significa amado de la selva. Cuenne significa amado de la selva. Y Maita, ustedes saben, o deben saberlo, que el papá del Tupac Amaruc, allá en Perú, se llamaba Fernando Maita. El nombre criollo era Maita. Y entonces tengo ascendencia indígena. Mi papá era un... Mi esposa me dice, no lo digas así, vale, que suena feo. Y entonces yo le digo, pero es que así era mi papá. Ya yo no sufro de aquello que se llama vergüenza étnica. Mi papá era un negro, pero quieto. Porque hay algunos que dicen, no, yo soy negro, pero tengo mi pelo liso. Entonces... No, la vergüenza étnica debemos dejarla atrás. Ya el presidente Chávez nos enseñó a que nosotros somos lo que somos y valemos por lo que somos. Bueno, mi mamá es una india. Era una india, ya murieron ambos. Entonces mi papá, pelo quieto, y mi mamá una india con una cabellera que le pasaba de las posaderas hacia abajo. Entonces yo le digo a mis amigos y a mis hermanos, vean, un negro y una india, por eso nací yo así, tan feo, hermoso. Sí, no, yo no me veo feo. Antes yo pensaba, yo me veía al espejo, compatriota, y yo me veía feo. Y yo decía, no, no, no es posible que yo sea tan feo. Y le dije a mi esposa, si ustedes miran a mi esposa, a una muchacha, cuando nos casamos, pues ya no es tan muchacha. Porque apenas tenemos 42 años de casado. 42 años. Entonces, si ustedes la vieran, ella blanquita, así con los ojos verdes, linda, guayanesa, como todas las guayanesas y todas las caraquetas, todas las venezolanas, mejor. Ajá. Entonces, yo le dije a mi esposa, oye mi linda, si yo fueras tú, yo no me hubiera casado conmigo. Ajá. 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 Si yo fueras tú, no me casó conmigo. Bueno, pero hemos sido felices, a pesar, compatriotas, de que pasamos 36 años de casados sin vivienda. ¿Ven? Ya estamos entrando en materia. Entonces, porque Cristóbal Colón, cuando vino, comenzó a despojarnos de nuestra riqueza. Y parte de nuestra riqueza es una vivienda, donde habitar, donde hacer vida familiar. Y a nosotros nos las quitó desde allá, desde Colón, Diego de los Sala, toda esa gente, hasta la Cuarta República. Y llegó un momento en que dijimos, bueno, vamos a continuar luchando, 36 años trabajando y nunca pudimos adquirir una vivienda en ese mercado capitalista, perverso, porque los intereses nos ponían. Bien, pero antes de continuar, por la vía de la vivienda, entonces yo quiero dar las gracias al ciudadano ministro por habernos permitido conversar con ustedes aquí, a esta maravillosa asamblea que está por encima de la vivienda, a la licenciada María Zuleyma, muchas gracias por su palabra. Así es, con Simón Bolívaro, pequeñita de estatura, pero grande de corazón. Sí, a mi capitán, ¿verdad? También muchas gracias, vean, yo le voy a cambiar el nombre, a Ciemi. Es Ciemi, no es no. No, es Ciemi. Es Ciemi. Es Ciemi. Entonces. Y le voy a cambiar el apellido a Orlando también. Orlando Bueno. ¿No se llama así? Veli significa bueno en latín. Así que, muchas gracias por esta acogida, esta bienvenida. Yo me esperaba menos de mis hermanos. Cuando uno va a un sitio extraño, entonces uno va con una aprehensión y un temor y unos nervios, pero aquí yo me siento como en mi casa. Así que, ahora continuamos hablando de la vivienda, agradeciéndole a todos mis compañeros que vinieron aquí y pidiéndole también a ustedes lo que están de pie, presentándoles las disculpas correspondientes porque, bueno, quedó pequeñito el espacio. Pero es que el presidente Nicolás Maduro dijo algo al principio. Él dijo, ahí están mis compañeros, miren, se pusieron viejitos, toditos. Entonces, yo digo lo siguiente, viejo es quien tiene más recuerdos que ilusiones. Como nosotros todos tenemos más ilusiones que recuerdo, y parte de esa ilusión es ponernos en la vivienda que nos corresponde por derecho natural, por derecho de los venezolanos, por derecho constitucional, entonces todos nosotros somos jóvenes. Así que ustedes pueden aguantar un momentito allí de pie, si, no se me vayan a cansar. Esta misión, vivienda obrera, nace en primer lugar por la ineficiencia del Estado de la Cuarta República hasta la primera, porque no fueron capaces de concretar la satisfacción de las necesidades nuestras. Pero surgieron movimientos cooperativas, sindicatos, asociaciones, fundaciones, y muchos de esos organismos desviaron sus objetivos y tampoco satisficieron nuestras necesidades. Ellos prefirieron cuidar sus propios intereses y de pronto nos dejaron otra vez, como dicen por allí popularmente, como a novia de pueblo. ¿Cómo es eso? Vestidas y alborotadas. Entonces, bueno, yo pasé 36 años alborotados, tratando compatriotas de lograr una vivienda. Y por esa razón, en los años 90, junto con el presidente Nicolás, creamos una asociación civil sin fines de lucro, porque ya que el Estado no nos podía proveer de una vivienda digna, higiénica, saludable, como lo establecía también la Constitución del 61. Pero en esa Constitución, ese derecho era solamente un enunciado. Todos los venezolanos tienen derecho a una vivienda digna, higiénica y saludable con los servicios básicos. Pero de allí no pasaba. Entonces, la empresa donde trabajábamos, que fue el Metro de Caracas, tampoco nos prestó el apoyo en esa oportunidad. Y el sindicato que estaba dirigiendo a los trabajadores, estaba cuidando sus propios intereses. De allí que nosotros hubimos de crear un nuevo sindicato. Por eso, soy ex sindicalista del Metro de Caracas, junto con algunos de mis compañeros que están aquí y con el presidente Nicolás Maduro. Pero ni el Estado ni la empresa nos ayudó. Y nosotros comenzamos, y bueno, vamos a hacer rifas. Bueno, y para que alcance una rifa. Bueno, algo teníamos que hacer, por algo debíamos comenzar. Pero la gente se reía de nosotros. Hasta que me conseguí a un empresario, yo les voy a decir quién, él era el dueño de la ponche crema de Venezuela. Ese empresario, él se casó con la única hija que tuvo, Eliodoro González P. Eliodoro González tuvo una hija que se llama María Carlota. La señora tiene ahorita 92 años. Esa señora casó con Oscar Díaz Mons. Y Oscar Díaz Mons tenía un terreno ocioso por allá arriba en San Antonio. Y yo lo localicé. Y hablo con él y le digo, estoy interesado en hacer una urbanización aquí en este sitio. Y yo soy capaz de ponerle a la urbanización, urbanización Oscar Díaz Mons. Para ganármelo. Entonces, él me dice, ¿y quién es usted y cómo se llama usted? Y me le presento, yo soy Kenneth Maita. Y me dice, chico, pero tú eres un quijote. Porque eso no te corresponde a ti. Eso le corresponde al Estado o a la empresa. Pero no a ti. Pero ¿cómo me dice que te llama? Kenneth, le digo yo. Porque así se pronuncia mi nombre. Se escribe Wayne Mets y se pronuncia Kenneth. Kenneth, y él me dice, me caes bien, Kenneth, vente. Y me invitó a tomarme un poche crema. Entonces, vean, me dice, Kenneth, yo te estoy atendiendo. Porque yo nací en Trinidad. Y cuando me presentaron a mí en Trinidad, me presentaron como Kenneth Oscar. Vean todas las coincidencias. Él se llamaba Kenneth Oscar. Después, se lo trajeron a Venezuela y lo presentaron aquí solamente como Oscar Díaz. Entonces, somos Tocayo. Y te voy a vender el terreno, chico. Te lo voy a regalar prácticamente, simbólicamente. Y, compatriotas, un terreno que actualmente está costando 36 mil millones de bolívares. Ese terreno, él nos lo vendió en 400 mil bolívares de los nueve. Pero aún metiéndonos ese terreno en esa cantidad, no pudimos concretar. Así que, continuamos la lucha, pero en el mercado capitalista es imposible. Porque nos comen los intereses. El presidente Nicolás, por eso dice, no pudimos, hermanos, en el mercado capitalista. Vamos a hacerlo ahora en socialismo. Y yo les digo a ustedes, nosotros no podemos continuar siendo como un termómetro. El termómetro es un aparato que mide la temperatura de cualquier elemento, de cualquier cuerpo. Pero, nosotros debemos convertirnos en un termostato. El termostato no mide la temperatura, sino que la regula. Y nosotros estamos llamados a regular el mercado inmobiliario. Nosotros estamos llamados a regular a Venezuela. Somos los trabajadores los que hemos construido todos los edificios que existen en el país. Y resulta que nosotros carecemos de una vivienda. Eso es una injusticia, diría Peolín. ¿Verdad? Sí, caca, dimeo. Eso es una injusticia. Sí. Entonces, resulta que llegó la hora nuestra. El presidente Nicolás, que viene de sufrir los embates del capitalismo también. Miren, él no ha...